Sí. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta trigésima edición de la Feria Insular de Artesanía de Antigua. Vamos a dar el comienzo al acto de inauguración, como hacemos todos los años, con una abertura musical de danza a cargo de Entre Silueta. Entre Silueta es una escuela de música y danza que lleva a María José Guerra y Domingo Ruano, una pareja afincada en Fuerteventura desde los años 80. Ellos nos traen un montaje muy especial basado en un poema de Domingo Velasco, con música de Domingo Ruano, con la elaboración de Jazz Trajal y musical Sí. Sin más, Entre Silueta. Entre Silueta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Canarias, pues yo como más horera no puedo más que sentir orgullo de estar hoy aquí y darles la bienvenida a todos los que han venido de fuera en nombre del Gobierno de Canarias. Quisiera transmitir un mensaje del Presidente, sobre todo agradecimiento por invitarle a formar parte de esta mesa. En esta ocasión no pudo estar, pero haremos todo lo posible y él también en lo que esté en su medida para en una siguiente edición intentar estar aquí en esta mesa también. Como ya han dicho y todos saben ustedes, profesionalmente soy de turismo y estoy ahora trabajando en el Gobierno de Canarias en una dirección general vinculada al turismo y en una consejería que además de ser de turismo también es de cultura y deporte. Y esto no es en vano y por casualidad es porque también creemos y consideramos que la cultura canaria, la parte tradicional también es un atractivo muy importante para los que nos visitan. Quizás no sea el motivo principal por el que llegan aquí a las islas, pero sí es un complemento muy importante y sobre todo por nuestra parte dar a conocer nuestras raíces a los que nos visitan. Por lo tanto, vaya el reconocimiento a la labor que hacen los artesanos, a la labor que hacen las instituciones en mantener los oficios tradicionales y que con esas técnicas tradicionales también lleguemos a obtener nuevos productos y mucho más creativos pero sin perder la esencia de lo que es la parte tradicional de estos oficios. Agradecer de manera especial al colectivo Mofasca, al Ayuntamiento de Antigua y también al Cabildo por seguir apostando por este evento, por esta feria insular de artesanía que aunque se llame insular, tiene carácter regional y aquí estoy dispuesta a trabajar lo que tengamos que hacer, codo con codo entre todos, para conseguir lo que hoy seguramente en esta mesa también se va a reivindicar. Tienen una mamorera al frente para defender también esta feria donde haga falta. Igual que el resto de compañeros que están por aquí, de un lado o de otro, intentaremos pues darle el carácter que se merece esta feria. Muchísimas gracias, que tengan una feliz feria y sobre todo que disfruten del trabajo bien hecho y que adquieran una pieza del trabajo y el esfuerzo de todos estos artesanos que trabajan día a día precisamente para mostrarnos hoy su mejor hacer. Feliz feria y buen fin de semana ferial en Fuerteventura. Muchas gracias. A continuación toma la palabra el señor presidente del Cabildo de Fuerteventura, don Marcial Morales. Gracias. Artesanos y artesanas que son los protagonistas evidentemente de esta feria, presidentes y miembros del colectivo cultural Mafasca, alcalde y corporación del Ayuntamiento de Antigua, directora general de promoción turística del gobierno de Canarias, prestantes autoridades, expositores, señoras y señores, muy buenas tardes. Tres años después de que la gente de Mafasca, siempre de la mano con su ayuntamiento, idear a este espacio de exposición, venta y difusión de nuestras labores artesanas, se inicia en Antigua, un año más, la Feria Insular de Artesanía de Fuerteventura. Un evento que convoca y tiene impacto mucho más allá de nuestra isla, hasta el punto de haberse consolidado como una de las muestras de referencia en Canarias. En estos días sumamos al programa de esta feria la apertura libre del vecino Museo del Queso, en el que se celebrarán además sábado y domingo, cata de nuestros mejores productos, nuestros mejores quesos. Para el Cabildo de Fuerteventura es un compromiso y un honor el estar con el colectivo, con el Ayuntamiento, los demás colaboradores en esta feria y sentir como suyo, es decir, como un acontecimiento de esta isla y que lo trasciende este evento fundamental en el objetivo de recuperación, protección, promoción y puesta en valor de los conocimientos, saberes y técnicas que nuestros artesanos han creado y consolidado a lo largo del tiempo. Magnífica noticia es al respecto que la reciente FEAGA haya servido de escenario a la puesta de largo de la recién nacida Asociación ProArte, que aglutina a un buen número de artesanos, facilita su interlocución con las administraciones y con la sociedad y pone altavoz a las reivindicaciones del sector. Junto a este momento central del año para la artesanía de esta feria, acciones como curso de perfeccionamiento y adquisición de nuevas técnicas, exposiciones, asesoramiento o búsqueda de nuevos puntos de venta en establecimientos turísticos, constituyen estrategias y acciones desde las que día a día, con el consejero José Juan Guerrera al frente, tratamos desde la institución insular de estar cerca e impulsar a las más de 300 personas muchas de ellas jóvenes que hacen artesanía en Fuerteventura. Será esta trigésima edición, por otra parte, la primera sin soterica. Nos dejaba recientemente esta madurera autodidacta y polifacética que hizo que la labor artesana parte esencial de su vida y que además de bondad y simpatía derrochó conocimientos que han contribuido a que otras muchas personas sean hoy artesanas o hayan mejorado sus técnicas de la boca. Nos quedarán siempre en el recuerdo los calados, la actividad imparable y la sonrisa permanente de Sotera Chocho, una gran persona. En una actividad tan sacrificada como apasionante para quienes la aman y la practican, en un momento de cambio y de renovación en este sector, más de 200 expositores, un completo programa y unos 20.000 visitantes harán de este acogedor recinto por el que todos los visitantes felicitan el centro del mundo de la artesanía de las islas en este fin de semana. Un fin de semana que será muy especial para doña Úrsula, mayorera de Villaverde que nació en Alemania y como tantos otros, se enamoró de esta tierra, que aprendió a modelar el barro como siempre se hizo aquí, ha sacado el mejor partido de nuestra naturaleza para embellecer tela o papel con sus tintes y en sus 36 años de vida en esta tierra ha enseñado y entusiasmado a muchos escolares a utilizar elementos de nuestra rica flora como herramientas para la creatividad. Termino, artesanas, artesanos, autoridades, señoras y señores, nuestro sincero agradecimiento al equipo de personas que con Mafasca y el Ayuntamiento de Antigua hacen realidad la cuidada organización de este evento, que esta nueva edición de nuestra feria insular sea un buen momento para disfrutar y comprar el magnífico trabajo que la gente de la artesanía hace en nuestra isla y en las restantes islas, que sirva esta feria para seguir impulsando y renovando esta actividad que nos identifica y con su edición número 31 el año próximo tenga reconocida la condición que en tres décadas se ha ganado a pulso de Feria Canaria. Un reconocimiento que el camino de Fuerteventura defenderá al lado del colectivo y del Ayuntamiento ante el Gobierno de Canarias y que sabemos, como ahora mismo acaba de comentar la Directora General Candelaria Duntierrez, que en esa lucha, en ese trabajo contaremos con la colaboración y el apoyo, desde luego, de los parlamentarios por este año. A todos, muy buena feria y muy duerta. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar el acto, el señor alcalde del municipio de Antigua, Don Juan José Casor, la va a tomar la palabra. Sí, buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo la presencia del Presidente del Colectivo de Fuerteventura, Don Marcial Morales, a la Presidenta de la Fundación Colectivo Banfaja, a la Presidenta de la Universidad 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 de Ciudad de Canarias, Don Marcial Morales, un PR, al señor directorado insular, Fuerza y Huenpo de Seguridad del Estado, a los alcaldes, consejeros y consejales aquí presentes, y por supuesto, a todos los artesanos y primeras visitas que nos acompañan en esta inauguración de la trigesis de edición de Feria Insular Artesanía de Fuerteventura. Es un placer, como alcalde y como vecina de Antigua, dar la bienvenida a la Feria Insular Artesanía, que cumple 30 años. Un cumpleaños que celebramos como se merece la ocasión, con un amplio programa de actos, conciertos, exposiciones, pero especialmente que celebramos junto a los más de 200 artesanos que nos acompañan en esta edición. La feria, que en su inicio y hasta hace poco se organizaba junto al Perú Municipal Deportivo, no comenzó con 225 puestos artesanales, ni con más de 23.000 visitantes, sino de forma más modesta y humilde, donde algunos artesanos que entonces apoyaron su organización aún todavía nos acompañan. Otros ya no están con nosotros, les llamo de menos y les recordamos, como Azotera, Chocho, Montes de Oca, una de las mejores caladoras que ha tenido Fuerza Ventura y que siempre vestía, además de su sonrisa, un gran sombrero de paja que coronaba en amplias alas su pequeño cuerpo y gran personalidad. Como es habitual en mi bienvenida, aprovecho la presencia de todos ustedes para enseguida en una reivindicación, siendo de eco a las peticiones recibidas por artesanos y a la propia organización. La Feria de la Artesanía cumple 30 años, celebrándose en Fuerza Ventura en el siglo antiguo, y en ella, cada año, participa en el siglo de toda la silla del archipiélago. Por lo tanto, es de justicia que el Gobierno de Canarias dé el paso hacia delante que le corresponde, corriendo categoría regional, a una de las ferias de artesanía más importantes del archipiélago de Canarias, como igualmente hizo confiar. Cada año nos marcamos el reto de mejorar, aún más si se puede, la edición anterior de la Feria de Artesanía. En este año, el Ayuntamiento de Antigua apuesta por dos aspectos muy importantes. El primero, ofrecer mayor crueldad a los miles de personas que nos visitan. Los días de celebración de la Feria de Artesanía, poniendo a su disposición las guaguas de la artesanía, con salida cada 10 minutos desde el Pabellón Municipal de Deportes y la Plaza de Antigua. Y en segundo lugar, nuestra apuesta principal en esta edición ha sido la de ser prácticos y rentables para con los artesanos e impulsar su venta, garantizando a estas lados de cientos de turistas en guaguas desde principales localidades como Vareta Fuste, Corralejo y Costa Rica. Disponiendo de tantas guaguas como solicitudes, se recojan en los hoteles o punto de información turística establecido. Aprovecho esta inauguración para darme felicitación a Úrsula, más conocida, como ya decíamos antiguamente, de la Presidenta, como una. Y que recibe este año el premio de un ciudadano artesanía, demostrando con sus empleos y trae historias vitales que para ser de un lugar no es necesario nacer en él, sino quererlo, respetarlo y aportar, como es su caso, a nuestra cultura y nuestra artesanía tradicional. Por supuesto, y antes de finalizar, agradecer la implicación de los numerosos voluntarios de la Fundación del Colectivo Más Faja en la organización de la Feria. El compromiso de técnicos y trabajadores del Ayuntamiento, que va más allá del cumplimiento de la jornada laboral, en especial a la laboral desarrollada desde la Consejería de Cultura que dirige don Mario Rodal. Así como agradecer especialmente la labor que durante la feria realizan los cuerpos de seguridad del Estado y emergencia, cuya presencia garantiza la tranquilidad y el buen desarrollo de todo el evento. Por supuesto, agradecer también el apoyo de los seis ayuntamientos de la isla, así como al creyente de Fuerteventura, cuya colaboración y apuesta por la Feria Estrecería es imprescindible. No me gustaría iniciar esta feria, sino antes desear una pronta recuperación al compañero y artesano de la Gomera, Luciano Cordero, que como se encuentra ingresado en el Hospital de Fuerteventura, está evolucionando favorablemente. Sin más, ofrecer mi más sincera y cariñosa bienvenida a todos los artesanos protagonistas de este evento, a los que por respeto y pensando en su descanso, les saludamos desde esta inauguración, evitando el paseo de la comitiva que suele prolongarse hasta la noche y que imagino preferirán aprovechar descansando. A todos los deseos que disfruten esta nueva edición de la Feria Estrecería de la Antigua de los Mil Discientes, dando por inaugurada su tigrésimo Feria de la Estrecería. Muchísimas gracias, bienvenido y disfruten de la Universidad de Fuerteventura.